Arriba alianza Todos debemos triunfar Miramos tu arte, tu picardía Tu maestría, ciencia y saber Alianza Lima, gente morena Valiente y buena, orgullo del Perú Alianza Lima, gente morena Valiente y buena, orgullo del Perú Alianza Lima, Alianza Lima Alianza Lima es el Perú Alianza Lima de la victoria Alianza Lima es el Perú Alianza Lima es el Perú